danilo medina que no tuvo el valor de ir a las cámaras legislativas el 16 de agosto entregar la banda presidencial a luis abinader y que no se ha atrevido ni siquiera a ir a visitar a sus hermanos ya ninguna de la gente presa y fue amancillar el honor del señor prieto porque se suicidó fue cesar prieto fue amancillar el honor de ese hombre que ese hombre si tuvo valor yo a mí no me van a a poner en situación de aprieto yo me doy un tiro danilo ni tiene el valor de entregar la banda ni tiene el valor de ir a la procuraduría ni tiene el valor de darse un tiro es un cobarde ir a ver sus hermanos tampoco no no danilo es un cobarde lo que es un abusador un fresco un atrevido y por eso debe ir preso porque no solamente abusó de este país abusó de todos nosotros los dominicanos y entendía que él estaba blindado y que no había nada que le pudiera a él tocar y cuando apresaron sus hermanos fue capaz de decir que eran unos abusadores y cobardes y cobardes cobarde eres tú ya no hay tiene más valor que tú pues ya no hay fue el entregó a miriam él personalmente fue el entregó se aceptó con ella y se sentó con ella y ahora fue a la procuraduría sabiendo que lo iban a meter preso y fue aquí estoy y danilo ha emulado las acciones de ganas no danilo vais y al petrecha en el comité político del pld para que todos los voceros del pld digan que cada quien es responsable por sus actos y que y que y que danilo está afuera de toda de toda duda de las situaciones que